Hoy se festeja el Día Internacional de la Prevención de la Diabetes en homenaje a un médico diabetólogo que en 1921 descubrió la insulina y desde el IPS y junto con la Fundación de Diabetes del Oeste estamos haciendo un operativo utilizando métodos de campo de prevención detectando la glucemia en ayunas para iniciar la pesquisa de un probable cuadro de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas que le van a saber si es diabético uno o no? No, síntomas, casualmente es una enfermedad silenciosa hay algunos signos que nos indican por ejemplo la polidipsia, mucha sed poliuria, mucha orina polifagia, mucho hambre heridas que no curan antecedentes de diabetes ¿Y qué se recomienda? El antecedente de diabetes hay que tener particular importancia por la herencia genética pero de todas maneras con el desorden alimenticio o alimentario que uno hace se produce el agotamiento o la cantidad de insulina no alcanza para cubrir todo el peso del cuerpo porque empezamos a tener grasa, exceso de peso entonces la insulina para un cuerpo de 70 kilos resulta que tiene que trabajar para un cuerpo de 120 entonces la insulina está pero no alcanza para hacer entrar todo ese azúcar en los tejidos Durante toda la semana vamos a estar con talleres y charlas en los centros de salud en los distintos centros de salud talleres de nutrición charlas de diabetes los diabetolos están a cargo y el sábado vamos a cerrar con una gran actividad en la costanera con una caminata y vamos a hacer diversas actividades y espectáculos musicales La alimentación es clave y la actividad física también La alimentación es clave o sea una vida sana no hay restricción sino que lo que hay que hacer es cambiar la calidad de los alimentos la cantidad de los alimentos consumir mucha agua es fundamental el agua y la actividad física por sobre todo es el mejor tratamiento para cualquier enfermedad porque disminuye todo disminuye la presión disminuye la leucemia y produce bienestar físico psicológico que es lo más importante